Mundo de Luz En Arbe Asesores Brokers de Seguro, nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados, ofreciendo entrenamiento continuo, incentivos, crecimiento y formación integral. Arbe Asesores está ubicado en el 3625 del NW 82 Avelina, Suite 304. Arbe Asesores Brokers de Seguro. Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus, que está ubicado en la ciudad de Weston, en Bonaventure Town Center. Allí consiguen la mejor comida venezolana. Bienvenidos a Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga, aquí frente a la cámara, y mi querida hermana Flor Ángel Arriaga, del otro lado de la cámara. Bueno, muchachos, hoy les traigo un tema muy interesante. ¿Ustedes han sentido alguna vez que van por el supermercado muy tranquilos haciendo su compra, muy contentos porque van a hacer algo rico o porque tienen una fiesta y están comprando, y de repente empiezan a sentir que se sienten mal, que están pesados, que no tienen fuerza, que les va bajando, bajando, bajando la cosa. Y no saben y piensan, tal vez tengo que comprar alguna medicina para la gripe, ¿será que me estoy enfermando? ¿Qué será lo que tengo? Yo estaba bien porque ahora me siento tan mal. Y después están aplastados que no tienen energía ni nada. Pues déjenme contarles que lo más seguro es que tengan encima, en ese momento, a los arcontes, algún arconte montado. Yo no sabía de ellos hasta que comenzó a pasarme. Los arcontes, les voy a hablar de ellos, son unos seres que no son espíritus, no son nada espirituales, nunca han estado encarnados en el planeta en seres humanos. Son seres que se alimentan de la energía vital de los seres humanos. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues búsquenlo en Google. Googlelea eso para que tú veas. Arcontes se llaman ellos. Entonces, ustedes han visto las películas de Harry Potter, que salen una, no recuerdo cómo le dicen en la película, son unos bichos negros que van volando así todos despeloteados. Y tienen unos gritos. Bueno, esos gritos realmente no se oyen. Yo supongo que ellos son muy calladitos para que no descubran que ellos están encima. ¿Qué hacen los arcontes? Vamos a empezar el... ¿Por qué los arcontes se quieren hacer de nuestra energía vital? Porque eso les da años y años de vida. ¿Ok? Un arconte se le monta a alguien que tiene mucha energía vital. ¿Cómo se nota si esa persona tiene mucha energía vital? Porque tiene un brillo, su luz, su aura, bien fuerte. ¿Ok? Y no tiene que ver con que estaba triste, estaba pensando en cosas negativas. Nada de eso tiene que ver. Tiene que ver con que tengas mucha luz y mucha energía vital para que te la chupen. Porque ellos son unos vampiros energéticos. Entonces, esos vampiros energéticos, cuando chupan de aquí, detrás del encéfalo, resulta que ellos absorben tu energía. Y por eso tú estás sintiendo que la energía va para abajo y para abajo. Y te sientes pesado, pesado. Y dices, oh my God, creo que me estoy enfermando. Y resulta que no es eso. Además de los arcontes, hay algunas personas que funcionan como si fueran arcontes. Y cuando vienen y te llaman por teléfono o te visitan, te absorben toda la energía. Esas personas son vampiros energéticos, pero encarnados en personas. Y por supuesto que son personas que tienen alma, que tienen espíritu. Pero nacieron así. Y el diseño humano de esas personas es ese. No lo hacen a propósito. Me da mucha cosita con ellos. Después de que yo aprendí un poco sobre el diseño humano de Human Design, que me leí el libro de Cabo Arrabo, por cierto, y que hice mi propia carta del Human Design, he aprendido que esas personas son así. Porque nacieron así. El diseño de ellos es de ese tipo, de los que absorben a otros. En el caso personal, ellos absorben energía de otros seres humanos. Ellos se quieren, llaman a alguien que tiene algún atributo o una energía que ellos quisieran. ¿Ok? Por ejemplo, las que me llaman a mí, porque quieren saber o tener algo que ver con cuestiones espirituales, ¿verdad? O cuestiones psíquicas. O tal vez quieren comentar algo de la religión que profesan. O alguna de esas cosas espirituales, más que todo. Algunas personas que se conectan conmigo también lo hacen porque quieren saber sobre negocios. Porque yo ayudo a las personas a que sus negocios se hagan mejores porque que obtengan más dinero, que sean más productivos, que vayan y escalen, ¿verdad? Para mejorar. Entonces, esas personas, si tienen necesidad de eso, llaman para saludar. Hola, no sé qué tal. Y luego es una caleta y mi negocio esto, lo otro, no sé qué tal, porque tal, porque me pasa esto, lo otro, y bueno, ahí más o menos los ayudo un poquito. Porque, señores, hay que cobrar. El tiempo de uno es muy valioso. Igual que el de ustedes, si ustedes trabajan para un jefe, tiene el jefe que pagarles. Porque si no, ¿para qué trabajan para él? Pues la misma, ¡mua! Lo mismo hago yo. Si yo tengo alumnos o tengo clientes que necesitan de un servicio, pues yo tengo mis tarifas. ¿Ok? En el caso de las personas que vienen y les visitan y ustedes van sintiendo como que están así, ¡ay, hola! ¿Cómo estás? y después empiezan... y después empiezan... Entonces, les están absorbiendo la energía. No se dejen absorber por vampiros energéticos, ni que sean los arcontes, ni que sean personas. Entonces, ¿cómo vamos a combatir eso? Ahora ya vamos. En el caso de los arcontes, les cuento que nosotros tenemos el poder de quitárnoslos de encima. llamen a alguien que sepa hacerlo, que ya tenga experiencia, pero si no tienen a alguien que tenga experiencia, como lo tengo yo, como la tiene Flor también, como la tienen algunas de mis alumnas, ustedes digan no me quitas más energía, no tienes que estar aquí y llaman al Arcángel Miguel. ¿Cuándo vamos? ¿Cómo lo vamos a llamar? Pedimos Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, por favor, llévate este bicho que tengo encima. Eso es lo que yo digo, el bicho. Llévate este bicho, llévalo, sácalo de mi aura, sácalo que me está chupando mi energía, ¿ok? No se asusten. Simplemente háganse del poder y ordenen que ese bicho se vaya y pídanselo al Arcángel Miguel, dígale en el nombre de Dios, llévate a este bicho fuera de mí, de mi alrededor, ¿ok? Y el Arcángel Miguel se lo lleva, ¿ok? En el caso de la gente que llega, ustedes hacen este mudra, este. Este mudra hace que se cierren los circuitos de tu cuerpo energéticos, lo ponen sobre las piernas, ¿verdad? así, pero en las piernas, y respiras profundo y visualizas que todo el bla, 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 que está esa persona hablando, que te está cansando, va por los lados y no te hace daño a tu aura y no te carga de sus problemas porque por lo general esos vampiros energéticos tienen muchos problemas y vienen a dejártelos en encima de ti, ¿qué les puedo decir? así que esa es la manera, ustedes respiran profundo, ponen sus manos así muy lindas, muy nice, si es que tienen a la persona enfrente y si es que tienen a la persona por teléfono, ustedes le ponen el speaker, ¿verdad? para que se oiga y no se oiga en el oído pegado porque entonces esa energía entra por el oído y no queremos eso, lo ponen en speaker y lo ponen lejos, ¡ah, sí! ¡guau! ¡pobrecita! ¡de verdad! Y no es que uno se burle de las cosas de los demás, ¿verdad? Pero por lo menos no te van a dejar su basura encima de tu aura, ok, cuando han tenido una experiencia con los arcontes y volvemos a los arcontes, por favor, desen un baño con sal, ¿cómo se hace eso? Se pone la sal en un vasito, en una cosa, donde con shampoo o con jabón líquido hacen como un screw, una pastita y se lo pasan por todo el cuerpo para sacar los pegostes de los arcontes que son pegostosos y quedan en el aura y en el cuerpo físico y el cuerpo emocional que es el que está más pegadito del cuerpo físico, ¿ok? se quitan eso con sal en el baño luego se bañan y se ponen su perfumito y descansan y reponen la energía que ya les sacaron y cuando es una persona que viene así a tirarles la basura psíquica, mental y emocional encima de ustedes hacen lo mismo porque esta gente también funciona como los arcontes no es la intención de ellos lo hacen inconscientemente les digo por eso no es que van a dejar de ser amigos de ellos ¿verdad? pero tratan ustedes de mantenerse limpios alejados y que no les afecte sus cargas emocionales dicho esto les cuento que si les gustó este video por favor denle like y si saben de alguien que haya experimentado esto por favor compártanlo para que esas personas sepan cómo defenderse cómo quitarse la energía negativa de encima o esas cargas emocionales de otras personas también los espero en la próxima Dios me los bendiga Namasté Gracias